La causa de nosotras las mujeres siempre ha sido mi causa. La he defendido y he luchado por ella, no solo con el discurso. Siempre he marchado por Reforma el 8M con todas las compas. Lo he hecho sin ruido político y sin protagonismo, como una mujer más. Este año no lo haré. Y no lo haré porque no quiero que el mensaje se distraiga. Exijamos justicia. Exijamos libertad, igualdad, derechos. Celebro este movimiento por un México sin miedo para las mujeres. Un país con equidad, con justicia y con libertad. Conmigo no habrá discursos, habrá propuestas y resultados. Yo no me esconderé atrás de unas vallas en el Palacio Nacional para no atenderlas y escucharlas. Quiero que abramos las puertas para todas ustedes. Yo gobernaré con ustedes y para ustedes. Seremos un gobierno feminista. Gracias por salir a marchar, por alzar la voz. Gracias por tomar las calles, recordar a las que nos faltan, pero sobre todo cuidar a las que tenemos. Ustedes sí nos representan a todas las mujeres.